El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, Héctor Torres Solano, confirmó que en la reunión sostenida en la Ciudad de México con Nacente se plantearon movilizaciones en todos los estados de la República, esto a partir del 1 de mayo, y en el caso de Guerrero, iniciarán con una marcha-miting en el Monumento al Caballito, al norte de Chilpancingo, para demandar que la Secretaría de Educación Pública asigne 12.000 horas de adeudo laboral que se tienen para los maestros guerreros. En su totalidad de todas las horas son 12.000 horas adeudos las que se requieren para nuestra entidad federativa. Por ello es el llamado hacia las bases de que tenemos que exigir tanto el primero y en el momento que estalle el movimiento unitario a nivel nacional con réplicas en los estados. Los representantes de la CETEC señalaron que el estado solamente tiene programadas 3.000 horas, de las cuales 1.500 consideran se han dado de manera discrecional, lo cual habrá de impugnarse porque este proceso de asignación de claves presupuestales afecta a los maestros que están frente a grupo. RTG Noticias, Felipe Zurita. RTG Noticias, Felipe Zurita. ¡Gracias!